Bogotá y Soacha le abren las puertas a la Liga Profesional de Baloncesto. Cóndores y Piratas se estrenarán como locales ante su afición. Queremos como dar una buena imagen del básquet Soacha 1. Y pues esperar como nos va en esta temporada que es como la primera acá en Soacha. Y hemos estado trabajando duro, todas las jugadas, lanzamiento, creo que estamos bien preparados para el torneo. El quinteto del parche bajo la orientación de José Tapias hará el debut oficial en el campeonato para enfrentar a Team Cali este viernes y sábado. Siempre hay un poco de tensión en ese debut, pero la expectativa fundamentalmente es sacar el partido adelante, el primero y segundo partido en casa. Porque es un torneo corto y cada partido cuenta. Es un rival fuerte, trabajan duro, son anotadores, corren y tienen talla. Entonces eso va a ser un partido fuerte. Cóndores de Cundinamarca ya saltó al Maderamen. Su primer doblete fue en casa de Sabios de Manizales, en donde perdió el primer partido y ganó el segundo. La expectativa es clasificar a playoff. El viernes jugamos contra Cimarrones, se chocó. Un partido duro. Tiene gente de selección Colombia. El grupo B de los equipos de Cundinamarca es liderado por Team Cali con cuatro puntos. Le siguen Sabios y Cóndores con tres, Cimarrones con dos y Piratas, que apenas jugará esta noche. La conferencia A la comanda Titanes con ocho puntos, Tigrillos con cinco, Corsarios con tres, Caribe Anestor con dos puntos y Sierra Búcaros. La jornada comenzará hoy a las cinco de la tarde con el partido Cóndores y Marrones y a las siete y cinco, Piratas Team Cali. Mañana se repetirán estos encuentros a las cuatro y a las seis de la tarde.